¿Qué estamos? Sorry que corté el otro video porque me habló mi esposo, estábamos hablando. Pues miren, ahorita estoy haciendo la flor que les dije, ok, no quiero pronunciar el nombre porque yo sé que voy a ser criticada o hacer, porque hay cosas que no las puedo pronunciar pero yo les he dicho, yo hago videos tal como soy yo, ok. Lo que hago durante, yo estoy en el día, ahorita ya lavé mis trastes, arreglé la cama, estoy en el teléfono pero miren, estoy cocinando, no me descuido de mi hogar. Y miren, no hay excusa para cocinar ni para limpiar. Aquí, en el momento, ahorita acabo de atender a mi esposo, me llamó. Y miren, aquí estoy ahorita haciendo. Agarré en la Jones, está una promoción aquí en la Sherman Way de Tijuana, sobre la Sherman Way. Allí agarré la crema, miren, dos bolsas por cinco dólares. Miren, dos por cinco dólares. Una cuesta siete dólares donde yo la voy a comprar, o cuatro dólares. Y está dando dos por cinco. Agarré mi salchicha para hacer unos ricos hot dogs, perro caliente, como le llamen, con cebolla, chile verde, pero yo en este caso solo le voy a echar cebolla. Lleva mostaza, lleva mayonesa. Fíjense, es algo que uno compra en la calle, pero es fácil de preparar. Fácil. Fíjense, me están llamando ahorita, me están interrumpiendo porque estoy cocinando y estoy haciendo videos, pero no lo voy a atender porque no tengo tiempo. Ahorita. Ya. Estoy haciendo el video. Y a lo mejor esta persona anda trabajando y no quiero quitarle su tiempo. Ok. Bien, una persona muy amable, muy, me cayó bien en la persona, andaba cortando los árboles, le regalé unas aguitas a él y a su compañero. Porque andar uno, este, durante el día trabajando da sed y le regalé dos botellitas de agua. Y desde entonces se ha hecho amistad y me está hablando. Así de que si quieren que les corten los árboles de su casa o algo, ahí lo tengo en contacto también. Ahorita ya está poniendo, miren, cuando uno tiene de cocinar no hay excusas, no hay nada. Yo ahorita pude haber dicho no tengo aceite para cocinar mi flor. Ok. La puse en agua. Ahora, ahorita, voy a partir el ajo. Miren, me voy a amarrar esta blusa porque se ve así, como que estuviera embarazada. Miren, yo así las hago. Miren. 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 Bebé en tripuda. No, vieron que sí funciona lo del ajo. No dejen de comerlo. No dejen de comerlo. Pero cuando vean que ya están pasando, sé de perder peso, ya no lo consumo. Yo ahorita les voy a ser sincera. No lo estoy usando. Ya no. Ahorita le voy a echar unas de orégano, que es la clave exacta para nuestro platillo y nuestro apetito. Ok. Pimienta con comino. Pimienta con comino. Ok. Ya vamos a ver. Miren, nosotros en El Salvador, nosotros somos salvadoreñas que somos de arranque. Nosotros no hay excusas para cocinar ni para machacar pimienta con comino. Estas piedras las compraba en El Salvador y yo aquí las encontré en la playa. Miren. En la playa. Le he hecho pimienta con comino. Le he hecho. Ahí está bien rico. Ok. Ahora le voy a echar orégano. Miren, aquí tengo las especias todas. Fíjense, el orégano se me esconde. Aquí tengo todas las especias. Tengo... ¿Qué se me hizo? Aquí lo tenía. Aquí está el orégano. Aquí está el orégano. Ahí está. Ok. Aquí está ya. Ya se hizo bien sudadita, bien rica. Miren, nosotras las salvadoreñas tuvimos costumbre de chupar así las cucharas. Así porque es para nuestros esposos, nuestros hijos, ¿me entienden? Aquí uno se cepilla la boca, se lava la boca. Y yo me lavo con bicarbonato, limón y vinagre los dientes. Pero en este caso lo voy a hacer así porque me van a criticar. Mmm, quedó rico. Por Dios que quedó rico. Le voy a echar... Le voy a echar ajo a la comida. Le voy a echar a la comida. Ahí está. Miren, eso es lo que les digo. Pueden consumir ajo también en la comida. Es muy importante. Fuimos a un restaurante Santa Cruz. Allá en la ciudad Santa Cruz. A veces se llamaba. Pedimos el platillo típico de allí, de ese lugar. Y me dieron una cabezaría con así de grande, cortado en mitad, asadito, bien rico. Luego vamos a sacar. Mmm, quedó delicioso. Le voy a echar otro poquito. riquísimo echar otro poquito y ahí está son comiditas sencillas pero son bien ricas y esto nosotros lo acompañamos con arroz y también hacemos relleno de esto, la envolvemos en huevo paramos el huevo, lo envolvemos en ya batido lo ponemos en aceite y también se hace con un relleno y se hace la salsa de tomate con tomate, cebolla chile, ajo todo y quedan unos rellenos tan ricos miren hoy le voy a echar la crema porque no lo quiero desecho ya lo voy a agarrar con el diente pero lo hice acá ok ahí está y no se deja que se queme la crema porque se va a cortar porque se va a cortar la crema miren que rico esto miren ahí está ya le voy a enseñar como quedó ok ya luego lo vuelvo a encender miren este es un secreto ya lo dejo que se se evaporice un poquito quedó rico quedó riquísimo ya van a ver primero primero se tiene que mezclar son secretos de cocina y saben que le voy a echar un poquito más de cebolla porque la cebolla le da el sabor y si no le gustan las cebollas se la pueden sacar bien en este caso como yo la voy a retirar la cebolla le voy a poner esta pues la voy a partir en cuatro pedazos miren se le pone ahí está ahora bien vamos a hacer el el ginger para tomar ya van a ver lo que voy a hacer en este momento porque ese no hay que dejarlo de tomar el ginger tiene sus propiedades sus beneficios y es un antioxidante acuérdense ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer licuado no lo voy a hacer en el procesor tengo para para procesarlo pero lo voy a hacer acá lo que no quiero es estar armando todo eso ahorita se me va a hacer más largo el video y saben que soy aburrida me aburro aquí lo pongo ok ok en este caso le vamos a echar si tienen jugo de ay total ok le voy a echar un poquito de agua porque esto lo que voy a hacer lo voy a poner en en como se dice en un bote pero lo que voy a hacer voy a calentar agua y lo voy a hacer como tecito caliente pero ya va a estar puro no en polvo ni seco donde está mi donde está la cosa que la hice ay ya se me perdió ya la he metido en el alambre aquí está y 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 ya está. Y ya está. Ok. Ya estuvo. Miren que rico. Es como hacer pollo en crema. Vamos a pelar. Ay que rico. Ahorita voy a echar un plato. Ahorita les voy a mostrar como lo voy a hacer yo. Ok. Para lo que quieran hacer este. El té. O tomárselo puro. Como quieran hacerlo. Donde lo hago siempre. Siempre va a haber este desperdicio de chingaste. Es inervitable. Es inervitable. Ok. Ahí está. Ahora. Y voy a ver el sabor. Quedó riquísimo. Ok, ahora puse agua a herder. Ok, tengo limón. Aquí está. Lo voy a poner en esta tacita. Y tengo el limón, lo voy a partir. Ahorita puse a herver agua. Ok, esto más que todo es para las personas que les gusta cuidarse y les gusta verse bien. Porque la salud es lo importante. Ok, entre más estemos mejor físicamente y psicológicamente, que es lo importante, con esto no vamos a necesitar cirugía ni nada. Porque el problema viene de acá. Miren, el cerebro manda las señales a tu cuerpo. Ok, ahora la miel. Miren, todo ando moviendo y lo dejo en diferentes lugares. La miel aquí va a estar. Ya, ya les dije. Ok, si lo quieren tomar así puro, miren, es un anti envejecimiento. Miren, aquí está. Miren, aquí está. Lo pongo. Miren. 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 Que bonito color queda. Miren. ok, esto es un antioxidante ayuda para las personas con colesterol un antiinflamatorio así puro y bien fuerte y picoso ok, por eso yo los exhorto a que lo hagan con agüita calientita, si no lo aguantan yo si lo aguanto esta picoso pero yo si lo aguanto ok ahora tengo el agua hervida esto ayuda para limpiar tus intestinos miren, quitan la inflamación ve vieron miren vieron y ayuda para quitar lo que es la como llaman la la grasa acumulada de nuestros brazos que les digo todo lo que sale en youtube es real somos nosotros las personas que no hacemos con exactitud las cosas ok, pero si las hacemos con exactitud tenemos grandes resultados y miren yo no me he evitado de comer hot dog si he dejado de comer pan mucho pero ahora con el cake voy a comer hasta de sobre pero no he comprado pan ok ok ahorita ya herví el agua ya van a ver tengo el agua hirviendo les voy a mostrar miren ahí está miren qué rico quedó esto miren qué delicioso miren ahorita lo voy a apagar ya me consumió miren qué rico miren se consumió me gusta los envito ahora bien acá voy a apagar lo que es la cocina yo sé que está quemada pero no vean la cocina porque es donde lo cholle ya está quemado ahorita lo voy a echar ahí este que es aquí en la taza miren y ya tenemos el té miren y este yo lo tapo y ya solo lo recaliento y lo estoy tomando y lo que voy a hacer le voy a echar otro poquito más miren ahí está miren hasta quedó del mismo color y miren ahí está ahora si yo quiero le pongo más limón ahorita le voy a echar el marimón ok y aquí está le pongo limoncito a todo ya solo lo estoy recalentando miren es como agua como que pusieran agua agua a herver con limón pero hoy es más poderoso porque lleva el ginger pero no va a hacer ningún daño porque ya está apagado ok ahora lo vamos a probar y ahí va a ver y ahí va a ver miren no es criticar pero cuando uno es obeso nos suele habernos bien viejos algunos algunos los luces pero a otros no ok pero más que todo es para salud ya un paro cardíaco o cualquier problema que uno pueda llegar a tener futuramente y ahorita aquí tengo mi tecito miren ya con limón agüita y miel oh quedó delicioso prepárenlo que más té un té tiene visita un tecito ya tienen la olla preparada solo para invitar mmm está rico quedó delicioso ya apagado y miren quedó bien rica la uniflor mmm quedó riquísimo ya van a ver miren 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 qué rico quedó esto quedó así por lo que se rebalsó les dije son videos lo que hago yo durante estoy acá haciendo así normal siempre acostumbro pintarme solo echarme delineador y pestañol labial y protector solar nada más vieron eso nomás lo que hago día a día quedó rico delicioso bueno espero que hagan esta receta son este como decir hice más este video para que vean que no hay no hay excusas para cocinar sea que haya manteca o no haya siempre las mujeres tenemos la solución y los hombres también chao que tengan un lindo día bendiciones a todos que no hay